El mayor poder judicial implementó el servicio Trámite Fácil, orientado a proporcionar a las y los representantes de niños, niñas y adolescentes una forma fácil y expedita para solicitar el pago de las pensiones de alimentos, mediante el retiro de recursos de los fondos de pensiones del alimentante que se encuentran mora o retraso en el pago de sus obligaciones alimenticias. Se implementó el sistema a través de trámitefacil.pejud.cl para efectos de obtener el pago de las pensiones de alimentos adeudadas respecto de los niños, niñas y adolescentes. Esto es un trámite más fácil, se puede hacer a través de esta plataforma o concurriendo al Tribunal de Competencia Común en Atención de Público o concurriendo con abogados también. Lo que se debe tener presente es que se ha implementado esto en base a la ley 21.484 y que tiene por objetivo obtener el pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas a los niños, niñas y adolescentes para efectos de que estos se desarrollen en el marco de la Convención sobre Derechos del Niño. Anote bien esta cifra. En la región de Magallanes se adeudan 230.679.755 pesos, correspondientes a 1.074 personas en el Registro Nacional de Deudores. Ahí tengo que ser bien clara. El primer paso es esta búsqueda de activos, que es lo que significa que se revisan las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, las cuentas de capitalización individual voluntarias y cualquier otro instrumento en el sistema financiero que fuese de carácter, entre comillas, voluntario. Cuando ya no existe nada, el banco nos informó a nosotros, el tribunal entonces da pie a que, a solicitud de parte, saca el cobro desde las pensiones de alimentos. Como dato, se encuentran adiquidadas 9.343 causas de Punta Arenas y otras ciudades, con una conversión a UTM que es clave para investigar el patrimonio. Recuerde que este trámite lo puede realizar en el sitio web trámitesfacil.perjud.cl